El flamante presidente Lenín Moreno, siempre acostumbrado a contarnos sus historias en cada evento, en esta ocasión sí que nos sorprendió. Sí, porque se puso a recordar su época de niño. Algunos de los recuerdos más bellos de mi niñez fueron a las rodillas de un río amazónico, el río Napo. Y así siguió recordando. En mi interior aún habita ese niño. Y hablando de niños, al parecer en el discurso tuvo un pequeño lapsus. Facilidades y terrazas para los enamorados, para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor. Uy, pero sí, ¿qué es lo que habrá querido decir? Puedan hacer el amor los niños, el amor a los demás, y el novio y la dovia pasearse también por acá, no faltaba más. Bueno, y es que como él mismo lo dice. Que los niños vienen al mundo para ser felices, para jugar. Bueno, y es que este fue un pequeño lapsus del momento. Titi Aguilar, en corto.